4, 3, 2, 1, silencio todos. Bueno y seguimos en vivo y gracias por seguir con nosotros y yo le quiero mandar un saludo a Rosy Vargas. Un besote, ella nos llamó de Rancho Cucamonga y dice que la verdad estaba un poquito así media molesta porque dice que ella es de Rancho y yo le pido disculpas, tiene toda la razón, yo nada más dije que simplemente para aclararlo el tema de Espinoza Paz es decir que muchas personas critiquen a las personas de Rancho, piensan que no tuvieron una escuela y que él ha sido fuertemente criticado en Twitter porque tiene, pues escribe mal, pero no es lo que yo pienso, es lo que dice en corazón, por eso te mando un plazo y nada más quería aclarártelo. Bueno, déjame les platico exactamente qué está sucediendo con el astrólogo de la sociedad, Walter M.